¿Qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy José Rojas y bienvenidos a Cafeteando, el podcast de Nopal Azul una semana más y otro podcast más que le traemos aquí para ustedes, acompañado de mi querida Jackie. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, estoy muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno, ahí tenemos el placer y el honor de tenerla como compañera el día de hoy, donde nos va a acompañar de hecho para grabar este podcast y pues ¿qué se llama tan loca? Una de las noticias que se está dando vuelta al mundo es la noticia de la reunión que tuvo el presidente Trump con el presidente de Rusia, Putin y pues ¿tú qué piensas de eso mi querida Jackie? Bueno, pues yo casi ni miro las noticias pero sí he escuchado de esto y ahora yo sé que le quieren echar la culpa a su traductora. Bueno, realmente no la culpa pero lo que el Congreso y el Senado lo están pidiendo es de que quieren interrogarla, quieren entrevistarla para saber lo que pasó en la junta entre Putin y Trump porque prácticamente ella fue la única… Que realmente sabe lo que pasó. Sí, que estuvo ahí, aparte de Trump y Putin, ella fue la única… entonces ha sido algo muy controversial porque pues si llegara a pasar sería la primera vez que eso pasara en este país, que entrevistarán a una intérprete para que revele todo lo que sucedió en una conversación muy confidencial y privada entre dos gobernantes del mundo, ¿no? Ajá. Entonces, pues esperamos, esperemos qué pasará en las próximas semanas y próximas horas, pero el presidente Trump pues ha sido muy criticado, ¿no? Por… Por lo que dijo y lo que no dijo, ¿verdad? Exactamente, entonces pues muchos lo acusan de… De estar del lado de Putin y de no decir, no decir las verdades en sus palabras, lo tacharon muchos de cobarde por no tener el valor de decir la verdad, o sea, sobre Putin y sobre su gobierno, en otras palabras. Sí. Pero bueno, cambiando de tema, también en estas últimas semanas hemos estado de estreno de dos películas y sabemos que tú, mi querida, ya que eres muy fanática de las películas, ¿verdad? Sí, sí, un poco, un poco. Este… y pues dos películas que han estado muy en la boca de todos, ha sido Sicario y Jurassic Park… Jurassic Park… Jurassic World, perdón. Jurassic World, sí, de verdad. ¿Qué piensas tú? ¿Las has visto las dos? Yo miré Sicario y miré Jurassic World, a mí me gustó el Sicario, yo pensé que iba a haber más acción y todo, no sé, más violencia o algo, pero no, estuvo bien, estuvo agradable. Porque de hecho, bueno, yo miré la primera y estuvo el tema y todo, estuvo bien, pero sentí como que le faltó más acción y lo que yo había escuchado que supuestamente en esta película, la segunda parte pues iba a haber más acción, más, más… Sí, hubo un poco de violencia, pero pues… Sí, hubo un poco de violencia, sí, pero yo pensé que iba, yo pensé en mi mente que iba a hacer más violencia, porque yo no miré la primera, solo miré estas dos, me metí, me invitaron y fui y… sí, pero me gustó. ¿La recomiendas para ver? Sí, la recomiendo, sí. O sea, valen la pena pida pagar los… ¿qué? ¿14 dólares? ¿14 dólares? ¿Más los martes? ¿Dónde hay especiales también y los domingos hay especiales? Más las papitas y la soda, o sea, que te vas ahí a gastar… Coman antes, coman antes, o después, o después. Ya saben, ¿eh? Así que si quieren no gastar tanto y son medio escuditos así como yo, pues coman antes y beban antes, ¿no? Ajá, claro, claro. Y también Jurassic World también estuvo buena, a mí me gustó, a mí me gustó bastante. ¿Has visto las anteriores? No. O sea, que es la primera. La primera. Entonces, ¿qué es lo que más te gustó de esta película? Lo que me gustó más fue la historia, y hay mucha acción, y si no han visto la película, la recomiendo mucho, porque no quiero hablar mucho de ella, porque sí hay unas partes que les van a dar shock, que van a estar surprised, pero les va a agradar mucho. Y a los niños les va a gustar, les va a gustar a los niños. O sea, es una película para ella verá en familia. En familia, sí. Con los hijos, con la esposa. Con los hijos, con la esposa. Con todos. Correcto, qué bien. Y otra cosa que está siendo muy viral en las redes sociales es el Kiki Challenge. Oh, yes. ¿Lo has hecho? Yo no lo he hecho, pero mis amigas sí lo han hecho. ¿Y qué tal? Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta mucho. Yo pienso que sí. Pero oye, o sea, yo he visto muchos videos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y al final terminan en un accidente, ¿no? Se terminan golpeando en un poster. Eso es lo que me hace reír más, sí. Cuando se caen. O se caen. Y ahora están saliendo con la nueva, la versión latina, ¿no? Sí, la Chona Challenge. La Chona Challenge, exacto. Sí. Sí. Pero ¿no crees que ponen un poco en riesgo su vida al hacer esto? Yo pienso que sí, pero hay la gente que la quiera hacer, la que va a hacer, sin importar lo que le va a pasar, pues, ojalá que nada malo pase, pero... Pues esperemos que no. Mi parte no lo haría, porque... No quiero, no quiero sufrir el golpe que he visto en los videos. Que no nos dice nada, buenos golpes también. Sí, sí, sí. O sea, unos golpes que de plano dices, wow. Pero eso es lo que fascina a la gente. O sea, que te preguntes qué debe haber pasado después con esa persona, ¿no? Sí. O sea, vi uno que se golpeó en un póster, luego otro que se cayó al intentar subirse al carro. O sea, que son videos muy... Muy divertidos a ver. Sí, sí, sí. Y también otras noticias que pasó en esta semana, que acaba de pasar, es que la perrita Frida, ¿te acuerdas de la perrita Frida? Sí. Del terremoto, del pasado terremoto que México sufrió el 19 de septiembre. Claro. Pues esta perrita se hizo muy viral y muy famosa porque se podría decir que trajo esperanza y... Sí, esperanza al pueblo mexicano, ¿no? Era una de las perritas que andaba rescatando, que andaba buscando sobrevivientes entre los escombros. Y pues se hizo muy famosa. Pues le acaban de hacer una estatua en la ciudad de Puebla. Ay. Le declararon su estatua. Este... De acuerdo al gobernador de Puebla, pues dice que es una perrita que se merece eso porque, pues como dije, le dio esperanza y también una lección de vida a todo el pueblo mexicano, ¿no? Claro, sí. Entonces, este... Ay, pues qué bonito. Me dieron su estatua. Esperemos que la traga muy pronto por acá a hacer un tour. También... También, de acuerdo a Skytrax, reveló las 10 mejores airlines para todos los que están... Pues estamos en temporada de vacaciones, así que... Ah, sí, claro. Los que pueden disfrutar del verano, ¿verdad? Porque a nosotros nos toca trabajar todo el verano. A nosotros trabajar, trabajar y trabajar. Pero con mucho gusto lo hacemos. Ya. Este... De acuerdo a Skytrax, las 10 mejores airlines, una de ellas es Thai Airlines. La segunda... Es Carruda, Indonesia. Indonesia. La tercera es Hainan Airlines. No sé si la estoy pronunciando bien, pero estoy intentando... Ahí vamos. Este... La cuarta es... Lufthansa. A ver, no sé. Lufthansa. 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 Lufthansa Airlines. Lufthansa Airlines. Lufthansa. Lufthansa Airlines. Lufthansa Airlines. La quinta sería... Eva Air Eva Air Eva Air La cuarta, pues no se posía No era de esperarse menos Era de la reunión de los Emiratos Árabes Ya perdí hasta el contón Pero todo de ese lado del mundo Sí, de Asia Nada de Taka, nada de Delta, nada No, pues Con todo lo que ha pasado con Delta Y todo con los Eso que no van comida en los aviones Cuando yo viajo Me aguanto ¿Cómo haces para cuando viajas Por largo tiempo? Bueno, yo meto comida en mi bolsa ¿Y no te revisan? No, nunca me la han quitado He llevado hot cheetos a El Salvador He llevado taquis a todo el mundo Nunca me la quitan Meto dentro de la bolsa Y adentro del avión van comiendo Bueno, y para Para acabar con la lista De acuerdo a la mejor De acuerdo a esta lista La mejor aerolínea del mundo Es la aerolínea de Singapur 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 Ok Pero así como cuesta Así como es la mejor También así cuesta Claro Este Uno de los Uno de los Un vuelo con esta aerolínea El más barato Viene saliendo en cinco mil dólares O sea que Ni gano eso Exacto Algo que tal vez nunca vamos a Algún día Algún día Algún día La verdad que soñar en grande Bueno y este Al regresar Como saben Tenemos cada semana Tratamos de tener Este Invitados especiales Que nos cuenten su historia El día de hoy Pues es un invitado muy especial Para ti, para mí ¿Quién tenemos hoy? ¿Quién tenemos hoy? El día de hoy pues Hoy tenemos Más que nadie Más que nada más Y nada menos Que a nuestro Querido Amigo Jefe Al fundador y creador De Nopal Azul Que nos estará contando Cómo surgió todo esto De Nopal Azul Y la historia Detrás de Nopal Azul Regresamos Larry's Body and Pain In Whittier Is your number one Full service Collision Repair Shop When life takes A wrong turn Just come on in And drop off Your vehicle And we'll take care Of the rest From the estimate process To working with Your insurance Our technicians Will work to have Your car look As good as new Larry's Body and Pain Is proud to be Servicing the city Of Whittier Since 1976 Make sure to stop by Our location At 135 42 Telegraph Road Whittier, California 90605 Or give us a call At 562 946 1527 Again that phone number Is 562 946 1527 Larry's Body and Pain Where we treat Our customers Like family Bueno y estamos De regreso Con Cafeteando Como lo mencionamos Antes de la pausa Hoy tenemos A nuestro invitado A nuestro jefe Al fundador Molis Al fundador De Nopal Azul Y el creador De Nopal Azul Nos estará contando La historia De Nopal Azul ¿Qué tal Molis? ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias por invitarme Tanto es que quise Estar aquí Ni porque le hice yo El programa Me quisieron invitar Se tiene que ganar Ganar el lugar Sí, exacto Aún te lo ganabas Hasta que por fin Hicimos el mérito Y ya lo ganaste Bueno Molis ¿Por qué no nos empiezas A contar un poco De cómo comenzó Todo Nopal Azul Mira Nopal Azul Fue un concepto Que empezó ¿Qué sería? En 2009 2009 Si no me equivoco Fue una cosa Que quería hacer Tenía un proyecto En mente De lo que quería hacer Pero como Como pues muchos latinos Nos da miedo Porque no sabemos Este Cómo empezar O Nada de experiencia Y un día me tocó Ir a Las Vegas Este Creo que era en 2009 O 2010 Y ese día fui con Una señora Que Que me enseñó el negocio De lo que es PR Y todo eso Este Señora Ana Y Fuimos a Las Vegas Le estaban dando Una estrella A Pepe Garza Un señor El de la Qué buena Sí De la qué buena Algo así Y estando ahí Y estando ahí Me dice Mira Qué estás aquí Haciendo nada Ponte a grabar Y luego agarró A los artistas Que eran artistas grandes Que en aquel entonces Pues yo los artistas Los vi Nomás en televisión En la radio O sea que en tu día Nunca imaginaste Entrevistarlos O al menos Tocar su mano Yo era como una persona Normal Y ahorita los artistas Para mí son como cualquier cosa Como amigos O vecinos ¿Verdad? Mira este loco aquí anda Pero en aquel entonces Estaban y todo Y Entonces me dijo ¿Sabes qué? Agarra la cámara Vamos a empezar un promo Agarra que Todos estos artistas Que le manden Saludos a Nopal Azul Y yo Ok Está bien Y en aquel entonces Dije Pues estos son artistas Que están en la radio El proyecto Entonces no empieza Me van a correr Más simplemente Lo que quiere Y no El primer En aquel entonces El que estaba pegando Bien fuerte Era El Chapo de Sinaloa Este Rogelio Martínez Apenas Andaba con el proyecto De De corridos No me acuerdo Como No recuerdo Pero tenía un nombre A su música O a su género RM ¿No? Algo así Era un género Que estaba haciendo De corridos Progresivos Algo así Y estaba Aquel entonces ¿Quién estaba? No me acuerdo Pero había mucha gente Y me arrimé Y les dije Y todos Luego Nadie me preguntó ¿Qué es Nopal? No, no, no Sí, claro Amigo Y Sí, sí, claro ¿Qué quiere Que digamos? No, pues nomás Saludos para la gente Que ve Nopal Ok, sí Y todos Entonces Ese instante Es cuando Me enteré Que la publicidad Para los artistas Es muy importante Por la imagen Por la imagen de ellos Sí, todos lo ocupan Y estamos hablando En el 2009 Si no me equivoco Cuando las redes sociales No eran tan fuertes No, apenas estaba saliendo El MySpace Sí, sí, sí Era el MySpace Yo tenía mi MySpace Quizás todavía está activo También No sé Entonces Sí Así lo hicimos Y así empezó Pero el concepto Empezó porque Me gustaba todo Lo que era La cámara Yo no sabía Si quería estar Enfrente o atrás Entonces Yo le escribí Un email A una persona Importante De la televisión No así es un nombre Ni Ni qué network está Le mandé un email Todo Diciéndole ¿Sabes qué? Quiero ser un intern Yo te ayudo Con lo que sea Si quieres Que te cargue tu cámara Lo que sea Pero yo nomás Quería estar metido Para aprender Para aprender Sí Y le mandé un email Como no sé cuántas palabras Pero bien largo Y su respuesta Fue bien Bien simple Me dijo No A mí nadie me dio La oportunidad Algo así No me acuerdo muy bien Pero Te cerró la puerta Sí Muy groseramente Me cerró la puerta Y entonces dije Wow Si yo fuera una persona A nivel de él Yo nunca le negaría A alguien que Que quisiera aprender La oportunidad Y así empezó Nopal Azul Tenía un socio En aquel entonces Y así a lo loco Nos aventamos Con una cámara Ahorita las cámaras Son baratas Así las Las que The home cameras Y nos agarras Una por 200 300, 400 dólares Aquel entonces No Habían como 1200, 1300 Eran bien caras Y compramos una Y este Tenía Es curioso Cómo funciona La vida Tengo un amigo Que le mando saludos Este White Mike Nosotros crecimos Desde niño Por cierto Su tía de él Su tía y su tío Son padrinos míos Él fue a la escuela De New York Film Academy Ok Entonces Él estaba estudiando Y yo le dije ¿Sabes qué? Quiero grabar Oh sí Yo te llevo con la cámara Y así empezamos Me lo llevaba él Él grababa Y yo hiciera entrevistas Aquel entonces También Me gustaba la fiesta No tanto Pero pues Todos los nightclub owners Me conocían O sea que A quien no le gustan las fiestas ¿No? Y eso es que no tanto No tanto Pero no tanto Todos los dueños De nightclub Los promotores Y todos eran amistades mías Entonces les decía Que el primero El primero Que me abrió las puertas Fue un nightclub Que está en Anaheim México de noche Mi amigo Roger Le dije ¿Sabes qué? Quiero hacer Estoy haciendo un proyecto Me gustaría Entrevistar A unos artistas Ok Y me dijo Sí Dijo sí Aquí tu casa Lo que quieras Y hasta Siempre Siempre que lo veo Siempre lo saludo De abrazo Por lo mismo Porque fue el primero Que me abrió las puertas Sí Y después Agarramos artistas Y aquel entonces Eran artistas Underground Porque aquel En 2009 Los corridos No Commercial music That era underground No escuchaban fuerte Sí Sí Entonces era cuando Apenas empezaba Corrido fuerte En aquel tiempo Estaban más Los duranguenses Exacto Los duranguenses Entonces Así empezamos A agarrar artistas Y un día Fui también aquí A un nightclub Que estaba aquí En Saoque El Parral Pero Habían cambiado De dueño Este No voy a decir Su nombre Por respeto Y este Esa Esa persona Tenía un nightclub Allí Era el dueño Y fui Y hablé con él Y este Hablé con él Y me dijo Pues primero Una persona Muy importante Él no A cualquier persona Al tiempo Sí Y no sé cómo Este Le pedí Que Que podía entrar Para hacer entrevistas Porque el Parral Apenas lo había comprado Él Lo había renovado Era el club Donde todos querían llegar Y era también El tiempo Cuando estaban Viniendo todos Los artistas nuevos De Sinaloa Pues sí Pues de Sinaloa Todos los artistas Vinían Y ese era el club Que querías Este Estar Sí Estar Entonces todos Los artistas Nuevos que vinían Llegaron allí Entonces cuando yo Le pedí la oportunidad Y dijo que sí Y así funcionó Y este El primer Grupo grande Que entrevisté Era el grupo Voz de Mando El grupo Voz de Mando Y por cierto Era su primera presentación En un nightclub Oh wow O sea que ellos Eran como más De baile grande No, no, no Ellos apenas empezaban Sí, ellos andaban Haciendo Backyard boogies Y flyer parties Porque se sabe mucho Los flyer parties Entonces Era la primera Si no me equivoco Era el primer nightclub Que tocaron como Voz de Mando Y era para un día Era un Halloween party Porque era un Halloween event Ajá Y ese día Me fui con ellos Me conectaron Y fuimos Y sí También ellos Pasamos Y había como Como Yo decía Unas 300 personas Y ellos vieron Habitados porque Habían 300 personas En línea Y yo no No vino gente Y la sorpresa De ellos Porque yo andaba Con ellos en el van Si entran a YouTube Pueden encontrar Esa entrevista Lo curioso es Que nightclub Estaba lleno Capacity Y quedaban como 300 personas afuera Oh Ellos no sabían Ellos pensaban Que la gente Estaba afuera Nomás era la única Gente que iba a entrar Exacto Wow Pero Las sorpresas Que se llevaron Sí Cuando entraron No cabía ni la gente Entonces Llegó pegando fuerte José Mando siempre pegó fuerte Nunca Este Pues sabes que Yo creo que a ellos Les funcionó la suerte No es suerte Pero les funcionó Porque son muy Muy humildes Sí Claro Ellos sí son gente De la gente Sí Y este Hasta ahorita Han tenido éxito grande Y siguen iguales De humilde Ok Y así Así es como empezó Nopal Azul Agarrando entrevistas Y a ver Monis ¿Por qué el nombre Nopal Azul? Nopal Azul El nombre Yo fui el creador La razón que lo hice Era porque Cuando dice la gente Especialmente Este mexicano Ah que yo no soy mexicano Y trae el nopal En la frente Entonces Ok Nopal Identifica A una persona Sí Entonces Me puse a pensar En los 60 En los 60 70 Que muchos Este Nuestros padres venían Y Como yo soy Prima generación Nacido aquí Entonces El trato Para nuestros padres Era feo Mucha gente Llegan a los fields Cosas así Que ellos Que conocían Entonces Dije ¿Sabes qué? Este La compañía La compañía que voy a hacer Yo va a ser diferente No va a ser como cualquier Mexicano O cualquier latino Que You can push around Entonces Quizás que yo ya no voy a hacer Un nopal verde Va a ser nopal azul So Significa cambio Sí Cambio Sobre todo O sea Es decir Empowerment Empowerment O sea que Sigues con Con tu cultura mexicana Exacto Con todo lo mexicano Pero Una forma diferente O sea El color Ya no es el mismo Se puede decir O sea Que ya traes Ya traes la influencia De otros De otros Tal vez de otro tipo de música De otro tipo de comida Aunque aún Escuchas la música Aún comes La comida mexicana Pero también Estás Enfusiado Por Por la música De aquí La comida de aquí Entonces Es por eso que O sea Tal vez Sigue siendo un nopal Pero ya es de otro color Exacto Ya son diferentes tiempos ¿Y cuál es el concepto En general De nopal azul? Mira Cuando empezamos Nopal azul Originalmente Era Enfocarnos En lo que era El 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 género El corrido No más Todo lo que era Underground Pero desde entonces ¿Qué decir? Desde el 2010 2011 Por ahí Empezó a Hacerse más Comercial Entonces Yo soy una persona Que siempre Atendo muchos Eventos diferentes Tengo amistades Diferentes Entonces Me llegaba Publicistas Mira Traigo ahorita Este artista Entonces Es cuando fui Aprendiendo más El negocio Entonces Dije Ok Pues gente Necesita publicidad Agarran publicistas Empezaron a llegar Cantantes importantes Que no son Del género Corrido Entonces Pues ni modo Que les dije A que no Sí Pues sí Mira Hay gente como Frankie Jay ¿Quién más? Muchos Muchos artistas Ajá Y pues ni modo Que les dije A que no Sí Claro Entonces ya Cuando dije ¿Sabes qué? Vamos mejor Abrirlo Y a Darle a la gente Conocer Otros Otros géneros Otros géneros Para la gente De música También Porque Para los latinos No nomás es corrido Sí No nomás Son tacos Entonces Dije Vamos a abrirlo Y darle Introduce A nuestra gente Otras cosas también Sí Y hablando de tacos Sabemos que A ti te encantan Los tacos Casi nada Casi nada Casi nada Si son Si son de tripita Con salsa verde Se hizo Bueno ¿Cuál ¿Cuál es el taco Que te gusta a ti? ¿Sabes qué? El taco Yo soy bien especial Cuando se trata de tacos Lo que pasó Que yo crecí Trabajando en un restaurante De un tío mío Entonces yo la comida La conozco Entonces yo sé Cuando la carne es fresca Y cuando la carne No se les vendió Y te la están Queriendo vender El día siguiente Sí, sí La carne ya está Chewy Sí, sí, sí Y ya está Toda mal Sí Este Una vez Y sabes qué Curiosamente Una vez andaba En un nightclub Con un amigo Este Rafa Mechaca Que le mando saludos Y salimos Y No sé si andaba Bien borracho O tenía hambre Pero Por la primera vez Probeé tacos De chicharrón Pero no son así Crunchy Sino eran como Sagi Pero en salsa verde Interesante Y esos tacos Son los mejores tacos Que has probado Que has probado Y también allá en Durango Como mi familia es de Durango Hay unos que le dicen tacos de ¿Cómo le dicen? Tacos de vapor creo Ok Algo así Pero son diferentes Aquí nunca los has visto Ese concepto Que es un puesto pequeño Y está un señor En un triciclo Oh Tacos de canasta Le llaman No Pero acá no O algo así Tacos de vapor En Durango hay tacos de vapor Ajá Y allí sí Cuando voy para Durango Son los primeros Los primeros Cuando llegas ahí Sí Es el más Sí Es el más Mira sabes que En cualquier negocio Que hagas Siempre tienes que Crecer Con lo que está pasando Entonces Nosotros hicimos Puras entrevistas Por Por cámara Pero Llegó Dos personas Uno que fue José Que está aquí con nosotros Y en el principio Me dijo Él y también Mi amigo Rafa Michaca Y sabes que Vamos a hacer un podcast Y le digo ¿Qué es un podcast? ¿No sabes lo que es un podcast? Y yo No Ya me explicaron Oh mira es esto Y yo Oye pues es lo mismo Que estoy haciendo yo Nomás es el ario Oh sí Pero Nosotros ya es podcast Y sabes que Pues lo tenemos que hacer Porque si no Si no te adaptas tú Te pierdes Sí la verdad Sí Y Pues ahorita No para el azul Está es lo mismo Pero va a ser como un network Y de allí va a salir Varias cosas Por ejemplo Las entrevistas Las seguimos haciendo Tenemos el podcast De Cafeteando Y tengo una Tengo un proyecto No lo quiero decir Un nuevo proyecto No se puede decir No No puedo decir Pero nomás te puedo decir Que Es algo grande Es Son bellezas Ok Bueno Ya con eso Dice todo Con eso ya Dice todo Va a haber bellezas Y sabes que Todos los podcasts De nosotros Los We stream Through Soundcloud Y también Tiene un botón Directo Para la gente Que no quiere Buscar el soundcloud Sí Entra a Nopalazul.com Ahí está el icon La pachuras Y te da directo Directo Entonces Vamos Posiblemente Puede haber Otro podcast No No quiero decir Más Lo único Que les puedo decir Que va a haber Bellezas Pero se esperan Nuevos proyectos Muchos proyectos Diferentes O sea Aquí Lo que es Nopalazul O sea Tanto como podcast Diferentes programas Diferentes shows Más entrevistas Como se suele hacer Sí Las entrevistas Van a seguir Sorpresas hay Sorpresas Y más sorpresas Bueno Y ya para terminar Molly ¿Qué consejo les das A toda esa gente Que tal vez Quiere Comenzar un negocio O Comenzar un nuevo Proyecto en su vida Pero Como dices Tienen miedo Como todos los latinos ¿Qué consejo les das Para salir De esa zona De confort Que ellos tienen? Si quieres hacer algo Primero Protégete Y averigua The legal ways Todo lo que es legal Sí Porque Es lo primero Que te puede llegar mal Por ejemplo Quieres Hacer un Barbershop No tienes licencia Y lo abres Ok Lo haces Pero Si te llega A la ciudad Porque tienen Spectres Que chequean Sí Entonces Cualquier negocio Que quieras hacer Primero Protégete Legalmente Y después Y después de allí Busca a alguien Que ya esté En ese negocio Y a ver Qué consejo Te pueden dar Y hazlo Porque Si te quedas Con las ganas Va a ser Otro más Sí Y pienso Y pienso Que lo que falta Entre nuestra comunidad No latina Ayudarnos Uno al otro Porque siento Que En vez de ayudarnos A veces Como que nos Hablamos Para abajo En vez de Para arriba Eso está pasando Más seguido Sí Claro Ya está pasando Porque sí En un tiempo Los latinos Éramos una gente Que Muy envidiosa Muy egoísta Sí Que nomás yo Nomás yo voy a crecer Nomás yo voy a tener dinero Y no nos damos la mano Ajá Pero ya ahorita El género Los millennials Se puede decir Están cambiando Ya Por ejemplo Como canfeteando Este Tenemos muchas amistades Sí Que lo están promoviendo Gracias Y yo los promuevo A ellos Y ellos a nosotros Y buscamos Maneras de ayudarnos Uno al otro Sí Estamos más unidos Sí Como debe ser Sí Bueno pues Mi querido Molis Muchas gracias Por acompañarnos En este día Y por explicarnos Todos los que Tienen la duda De qué significaba No para azul Y el concepto De no para azul Este pues Algo Algo quieras agregar A la entrevista No Sabes que nomás Siguen sintonando Cafeteando Aquí con José Rojas Y ahorita Pues tenemos A Jackie Le Bon Entonces Siguen sintonando Porque va a haber Muchas sorpresas Muchas Muchas Y como te digo Gracias a Dios Toda la gente Que nosotros Buscamos Para Entrevistar Se están prestando Sí Sí Entonces Si quieren ver Un cambio O quieren ver A alguien Métanse también A la página Nopalosul.com Y allí está Una caja Que dice Comment or suggestions Entren y Eso va directo a mí Sí Entonces eso yo los veo Ok Perfecto Bueno pues ya saben Si quieren Este Como hemos estado Repitiendo constantemente Si quieren A un artista especial O si ustedes Nos quieren contar Su historia Simplemente Mándanos un mensaje Y nosotros Con mucho gusto Le haremos contacto Con ustedes O con la persona Que quieren escuchar Y pues Nos traemos aquí A Nopalasul A Cafeteando Para saber contar Para que cuenten Su historia O entrevistar A esa persona Ajá Y también sigan En nuestras redes sociales En Instagram Y en Facebook Sí Es Nopalasul At Nopalasul Y en YouTube También En YouTube Porque como les digo Yo soy Osco Entonces todos los podcasts Estaban por videos Y pueden ver Sí También este Para todos los muchachos Que están Averiguando Cómo Cómo se ve Jackie Duván Pues no me vino Muy bien No me vino muy bien Según ella Pero Aquí estoy bien Reñuda Marachupitos Pues sí Como lo puedo repetir Si tienen una historia Pues simplemente Contáctenos Y nosotros Con mucho gusto Escucharemos O traeremos A la persona Que quieren Un artista Un artista en especial Que quieren que traigamos Simplemente Avísenos O algo que quieran Que quieran ver aquí O quieran escuchar En Cafeteando Simplemente Mándonos Sus comentarios Ya sea por Por Instagram Por Facebook O por nopalazul.com O nos pueden mandar Mensaje directo A nosotros Que también estamos En nuestras redes sociales ¿Cómo estás tú Jackie por Instagram? ¿Cómo te pueden encontrar? En Instagram estoy Dubon J Underscore Underscore Y yo estoy como J Rojas Broadcasting Molly Y estoy como Molly Six Five Six Five Ya saben Entonces es Six Cinco Entonces pues ya saben Este Pues agréguenos Donde pueden encontrar Muchas cosas divertidas No solamente Entrevistas Pero también videos Muy divertidos Pues bueno Esto ha sido todo Por hoy Por Cafeteando Nos esperamos La próxima semana Y no olviden De sintonizar Cafeteando A través de SoundCloud Y YouTube Y también Sobre todo Por nopalazul.com Donde no solamente Pueden encontrar Este podcast Y no muchas entrevistas Más Claro Con sus artes favoritos Todos los lunes Desde las 7 de la mañana Está todo Nuevo concepto De nuevo episodio Así que Bueno pues muchas gracias Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!